¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta que te toquen los pechos? ¿Tienes la impresión de dominar o de ser dominada? ¿Tienes un sentimiento de poder? ¿A usted no le gusta? Una periodista Es como los cigarrillos, es difícil dejarlos porque de golpe tengo dinero Explora los secretos ¿Pero cómo son esos hombres? ¿Tienen problemas? No, no, en absoluto, son completamente normales, pero casi todos tienen la edad de mi padre, así que maridos que se aburren De dos estudiantes inusuales ¿Y no lo encuentras humillante? No No logro comprenderlo bien Desde que trabajas en ese artículo estás muy rara, esa investigación sobre las putas No estoy segura de que sean putas Una puta es solo una puta Pareces conocerlas bien ¿Les gusta decir cosas como ¿Te gusta mi gran polla? ¿Esto te gusta, puta? ¿Me hablan de su vida? ¿Su trabajo? ¿Su mujer? ¿Un retrato de mujeres? ¿Qué es lo más difícil para ti de todo esto? Pues mentir, mentir todo el tiempo A través de los ojos de una madre ¿No ves la suerte que tienes? ¿No ves cómo lucha la gente ahí fuera? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Tú alguna vez has luchado? Tengo la impresión de que todavía has visto eso Es muy bonito leer a Flaubert como otras personas, pero no cambia nada Veo que no soy como usted Con la ganadora de un Oscar, Juliette Vinoche Te sentirás un poco sola, ¿no? Todos estamos solos Ellas I want to be next to you And watch while you sleep Holding you Lost inside Every breath you breathe I don't want to live a day without you I just want to be the one that makes you happy Happy